Mi hermoso, 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 siempre me quedo en el corazón. a querer pegar un tiro, ¿saben? Así que, ojo, por favor, sin spoiler, vamos a disfrutar esto, y si ya lo jugaste, bueno, simplemente disfruta el video y la ignorancia de un nuevo capitán, así que, nada, yo personalmente pienso que, ¿qué es lo peor que puede pasar después de esto? Nada. Si pasa algo peor, la verdad me voy a querer pegar un tiro. Nada. Estoy preparado para lo que se viene, completamos los niveles. Ok, tenemos dos niveles, y estamos con Durandal. Curiosamente, empezamos con May, pensé que íbamos a estar con Durandal, pero bueno, se ve que son muchos niveles, igual, quédense tranquilos, esto va a dar para varios videos, pero voy a intentar hacerlo no muy largo. Pero bueno, acá dice que May estaba meditando silenciosamente en un cierto espacio, en un espacio digital, si no me acuerdo, algo creado, ¿saben? Es algo que le permite estar mucho más cerca o aumentar su nivel de concentración. Bueno. Bueno, ¿será que...? ¡Uy! Bueno, a ver. ¡Oh, shit! De un golpe los mato. Bueno, estos niveles son claramente irrelevantes. Estamos entrenando con May. Bueno, irrelevante para la historia, porque no sé si esto tiene algún sentido más adelante. Para mí es irrelevante, sepan disculpar si me equivoco. Pero estamos entrenando con May como para adaptarse al cuerpo del gobernante, ¿saben? Bueno, si los niveles son así, voy a mostrar simplemente los diálogos más importantes o algo así. A ver, ¿quién es el payaso que me está aplaudiendo sarcásticamente? No hay nadie. ¿Qué? Ay, qué fastidio, man. Les juro que... A ver. Ahora la tengo re clara, ¿saben? Estudio un poco mis videos... Sí, miro mis videos, no se preocupen. Bueno, estudio un poco mis videos anteriores y los últimos que subí. Y ahora tengo un poco más claro todo esto. Pero hay algo que la tengo muy clara. A los personajes que no quiero escuchar ni volver a ver es a la serpiente gris. Bueno, a Otto Zaffa, Otto Zaffa. Y a Shadkal, ¿saben? No los quiero volver a ver. Y a Raven un poco, ¿saben? A Raven todavía no se la perdono. Claro. Resumiendo, es exactamente lo que yo dije. Aunque bueno, era una teoría. Están entrenando para ver si Mei es capaz de controlar completamente los poderes de gobernante. Y bueno, que no haya ningún otro problema, ¿saben? Uy, 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 uy. Esperen que me levanto de la silla. Sería una falta de respeto estar echado. Está diciendo que te dije que... No, 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 no me estorbes. No me molestes. ¿Esta qué? ¿Esta? O sea, ¿podemos notar este cambio? ¿En serio? ¡Holy shit! Bueno, no creo tener problema en decir esa palabra. Están hablando ya de cosas muy complicadas, ¿saben? Esto de la singularidad imaginaria, la verdad, no, no ubico. Se va a crear un lugar... A ver, a ver, a ver, a ver, esperen. Voy a intentar procesar un poco esto. Está diciendo que esto, la singularidad imaginaria, predice que va a haber otro desastre, Honkai, en cierto lugar. Bueno, dice que de alguna manera van a ser otro gobernante. A ver, acá está hablando del proyecto Estigma, algo que me interesa bastante, ¿eh? Se viene comentando desde hace rato e incluso ahora lo vienen atrayendo. Es algo muy interesante, la verdad. Poniéndolo simple, la clave del proyecto Estigma es tener en su poder a todos los gobernantes. ¿Pero para qué? Eso, loco. Esto es lo que quería que se lo diga desde el principio. No somos amigos, ni compañeros, ni camaradas, nada. Simplemente estamos acá para usarnos mutuamente por nuestros objetivos. Así de corto y simple. Claro, ella se vende por dinero. Es un asco. Pero bueno, cada uno ve cómo se le encanta las... No hace falta que lo diga. ¿Qué? ¿Qué? No, no hay nada más significado. ¿Yolmungandu es el que se necesita? Es un asco. ¿Es un asco? Sí, es un asco. Están hablando de cosas muy complicadas. Bueno, estuve avanzando un poquito y bueno, más o menos le agarré la onda a esto, más o menos. Si me equivoco, sepan disculpar y obviamente agradecería que me corrijan en los comentarios si me faltó algo o si no entendí bien. Pero bueno, lo que quieren es mantener un gobernante suspendido. ¿Cómo? Con un arma que estaba en la generación anterior. No sé muy bien cómo se usa ni cómo todo lo demás. No nos dijeron nada. Pero en resumen es eso. Para mantener un gobernante suspendido usamos un arma de generación anterior. Pero bueno, y ahora apareció esto. La erupción Honkai ocurrió en una pequeña isla de hace un minuto. Bueno, vamos a la acción, vamos a la acción. Bastante fino, fino. Lástima que no está en HD. No hace falta que lo diga. A ver. Ok, ese es... No hace falta que lo diga, pero no poseo casi ningún personaje. A ver. Oh, ¿cómo hice eso? A ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Quiero averiguar todas las teclas. Vamos a adelantar esto. Dios mío. Quiero matar al allá porque este invoca enemigos. Pero bueno, resumiendo ya como pueden ver, no hace falta, no son... No son... No es la gran cosa. Pero bueno, estamos acá con el... Con el grupo de Durandal y Rita. Porque nos llegan a todos la notificación de la erupción Honkai. Así que estamos acá y ya saben que el mundo... No quiero usar la ultima. Perdón, me equivoqué de tecla. La gran 7. Pero ya saben... ¡Oh, hay hielo! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Mira! ¡Qué hermoso la gran... Increíble, Dios mío, increíble. Bueno, en resumiendo las cuentas, ya saben, estamos acá con todo el grupo de Rita. Que son el Mortal Blade. Y ya saben que el mundo de la serpinta va a estar acá y vamos a estar peleando como aliados. Acordémonos que Kevin y Otto hicieron un trato para... Por sus objetivos. Hipotermia. O sea, el hipotermia para mí. Yo me estoy congelando. Bueno, lamentablemente no vamos a poder avanzar mucho en estos niveles, ¿saben? Mira, he sido así con Rita. Porque el diálogo se me llevó gran parte del video. No quiero cortar, ¿saben? Mucho porque muchas veces los diálogos son importantes para más adelante. Por ejemplo, el principio me lo podía haber salteado sin problema alguno. Pero después aparece el grupo de la serpiente y yo como que... Bueno, esto se comentó el... Bueno, ya saben, lo saben. Bueno, los niveles de Honkai está aumentando. ¿Qué? Acaban de detectar energía de gobernante por la ciudad. No creo que sea May porque si no, no estaría... Durandor-sama. Rita. Ok. Vamos a ir a la ayuda. ¿Casicomar? Termin... Pero, el director... Arbitor-san. Nosotros los diálogos son... Honkai-no... Bueno, el nivel me va a quedar... El video me va a quedar un poquito corto y sin importancia, ¿saben? Pero, bueno, el... Esto sigo sin entender que, ¿saben qué? No importa, después lo averiguo. Pero el tema es que... Bueno, no quiero saltearme mucho el diálogo, ¿saben? Porque no sé hasta qué punto los diálogos del principio y después son más importantes adelante. Yo sé que la gente que ya jugó esto y lo está viendo la tiene re clara, pero yo como que quiero manejarme bien, ¿saben? También por mí mismo. Pero, nada, si el video no quedó tan interesante, sepan disculpar. Voy a intentar manejarme un poquito mejor de ahora en adelante, ¿saben? Ser breve es mostrar lo más importante. Un poquito más de acción, ¿saben? Pero, bueno, en resumen es eso. Hay otra erupción Honkai y nos toca lidiar eso con el Shigsaw y el mundo de la serpiente como aliados. No sé si Kiana más adelante aparece, no estoy seguro, pero son bastantes niveles ahora por lo que veo. Pero, nada, pasará lo que pase. Que pase lo que tenga que pasar, digo. Yo estoy preparado para lo que se venga, creo. Nada, espero que el video les haya gustado. Adiós.